Hola para todos, está viendo la tortuga que está en el lago y me estaba cortando de cómo la carrera de la liebre y la tortuga, la carrera de poder seguir el camino a ver cuál iba a llegar primero la tortuga con su paso lento fue segundo a segundo mientras que la liebre dijo yo todo no lo puedo mejor me voy a dar una siestica y salgo más adelante para ganarle a la tortuga ella nunca me va a ganar dijo la liebre se confió en su propia prudencia y se acostó a dormir y le cogió el sueño y ganó la tortuga la palabra del Señor nos enseña que Jesús es el camino la verdad y la vida no uno de los caminos el único camino que existe para nuestra salvación y para tener una vida plena dice la palabra del Señor en Deuteronomio 5 33 sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que ustedes ya están poseyendo tenemos que seguir a Jesucristo que es el único camino la verdad y la vida cuántos todavía no han llegado a ese camino que es Jesucristo nuestro salvador los invito por favor que lo que sigamos a ver al Señor Jesucristo que es el único camino recuerden como la mujer de los miró para atrás y y mirando el camino de atrás deseó volver allá y se quedó petrificada en una estatua de sal no mires la que ya dejaste eso ya no existe el nuevo camino que Dios ha trazado para ti es único con grandes cosas que Dios ha puesto sobre tu vida para que otros lleguen al camino del Señor Dios está orando de la mejor manera en cada uno de nosotros el Señor todopoderoso quiere hacer y levantar cada vida que está con nosotros así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo para que te guíe ahí donde estás abre tu corazón al Señor Jesucristo el único Rey Señor y Salvador querido Jesús abro mi corazón a ti por favor entra mi corazón perdóname y por favor se llame con tu Espíritu Santo y lávame en tu sangre Señor y hazme una nueva criatura nacida del agua y del Espíritu y quiero seguirte a ti y nunca volver atrás por ti Señor y con tu Santo Espíritu amén rodeamos tu vida y la de tu familia bajo el pacto de la sangre de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios para que la revelación del Espíritu de Dios sea sobre tu vida sobre tu casa que la presencia soberana de él renueve tu vida ahí donde estás Dios te bendiga y te abrazamos desde la Florida bendiciones y te abrazamos desde la Florida bendiciones